Hola, buenas tardes, bienvenidos a Flash Moda. Hoy os invitamos a la alfombra roja de los premios Ford que define. Conocemos mejor a Toni Garm, la modelo favorita de diseñadores como Calvin Klein, Carolina Herrera o Tommy Hilfiger. Y en Nueva York y París asistimos a dos de los desfiles más esperados de este invierno. Son los primeros premios cinematográficos del año y marcan el inicio de la temporada de los galardones de nuestro cine. Viajamos a Sevilla para asistir a la vigésimo segunda edición de los premios Ford que. Con todos los nervios previos de una alfombra roja que hemos vivido en primera persona con actores y actrices como Paz Vega, María León, Eduardo Noriega, Inma Cuesta, Adriano Garte o José Coronado, entre otros. Son la antesala de los premios Goya, la primera alfombra roja de la temporada. Una ocasión única para que Sevilla se vista con sus mejores galas, con Carlos Latre como maestro de ceremonias y una radiante Paz Vega feliz siempre que vuelve a la ciudad que lleva en el corazón. Me gusta la moda, me gusta la moda, sigo habitualmente, sigo las colecciones, incluso me he escapado alguna vez a Milán a ver alguna que otra tienda y alguno que otro modelo que aquí no se comercializa, o sea que me parece un mundo maravilloso. La moda y el cine han ido siempre de la mano y últimamente parece que más, como se necesita mutuamente. Y bueno, por eso estamos hoy aquí y por eso se han puesto tan bellas, qué guapas. Con un smoking de Giorgio Armani, uno de sus diseñadores de cabecera, la actriz era una de las más aplaudidas. Un look minimalista, pero de lo más elegante, por el que también se decantaba Inma Cuesta con un diseño de Discuer. Vivo más el reencuentro con compañeros y el celebrar la fiesta del cine que en sí el escaparate un poco de la alfombra, pero bueno. Para mí la moda es sentirse bien cada una consigo misma, llevar lo que una crea que le favorece, que le sienta bien. La alfombra roja se tiñe en esta ocasión de negro, un color que le daba suerte a Inma Suárez, mejor actriz protagonista por Julieta, y de blanco el tono elegido por Macarena Gómez, con un diseño en terciopelo, manga larga y discreta cola, perfecto para una noche de mucho frío. A mí me gusta hablar con los periodistas y con los fotógrafos, sí, es un juego, hacer la alfombra roja es parte del papel de una actriz. También es una ocasión y una oportunidad muy bonita para arreglarse, que yo por ejemplo en mi vida no lo hago mucho, porque soy mucho más de unos vaqueros, un jersey y unas botas, y así estar todos los días. Me hace mucha ilusión volver ahora este año ya más relajada, a entregar un premio, a disfrutar de la ilusión y de los nervios de mis compañeros y ver más desde otro lado, vivir la gala desde otro lado. Blanco y negro, con la única excepción de las flores de Andrea Duro y el rosa de María León, que por una vez ha preferido la moda italiana de Salvatore Ferragamo. Es la gran fiesta del cine español, una noche en la que la moda se convierte en auténtica protagonista, a pesar de que algunos, como Eduardo Noriega, aseguren no ser demasiado expertos en la materia. Inevitablemente sigo la moda, lo quiero o no lo quiera, porque las tendencias son mucho más fuertes que uno mismo y cuando se ponen de moda los pitillos no hay manera de encontrar un pantalón que no lo sea, o sea, que quieras o no quieras, al final acabas cediendo y aparte que te ves raro si sigues llevando los pantalones que llevabas y no llévalos. Me siento un poco disfrazado, pero también te confieso que es las pocas ocasiones en las que me pongo un poco medio guapo dentro de lo que cabe. Me gusta la moda, intento no ser víctima de ella, pero sí que la sigo todo lo que puedo y sobre todo aprovecho estos eventos importantes de cine para cumplir la etiqueta. Los premios Forqué abren un año más el camino a los Goya con una alfombra que nos deja algunas lecciones de elegancia. Nos fijamos ahora en todas esas prendas invernales que nos ayudan a protegernos de la lluvia. Chubasqueros, paraguas y, por supuesto, botas. Mantenernos a salvo y pisar con estilo los días de agua ya no es misión imposible. En plena temporada invernal toca protegerse del frío y de la lluvia. Un buen impermeable y unas botas de agua son algunas de las prendas básicas para afrontar las inclemencias meteorológicas. Hoy además contamos con la opinión de la estilista María Bernat, que nos descubre las últimas tendencias para vestir con estilo en un día gris. Tenemos muy en tendencia esta temporada las parcas, el look marinero típico, que también trae en el inso interior con los tejidos como borrego y las botas son de caucho natural y a raíz de ahí es la bota hecha prenda. Tenemos por otra parte los plumas, que también es una línea más sobria, más elegante, los ponchos y los chubasqueros, como este en color azul marino, que al igual que todo es impermeable, pero en este caso estos son unisex. Las botas de goma son el mejor aliado para proteger nuestros pies y se han convertido además en un auténtico fondo de armario con una amplia variedad de modelos. Tenemos lo que es la bota clásica, la que conoce todo el mundo de Hunter, que es la original, siempre muy ligado a las celebrities o a la casa británica. Se ha reinventado el modelo clásico con esta línea, que es una línea más elegante. Vemos que se ha estilizado, es más alta ahora. En cuanto a complementos, además de los que han venido esta temporada, tenemos por una parte los paraguas, este es en versión grande, que vemos que también es transparente, como los chubasqueros de vinilo. De todos los looks posibles, la Instagramer valenciana siempre apuesta por los estilismos con personalidad. Y hoy nos muestra cuál es su favorito. De mis prendas favoritas, de todas las que han venido, han sido los chubasqueros, en concreto el vinilo que viene transparente, ya que aunque haga frío o a lluvia, tú puedes enseñar lo que llevas debajo, se transparenta siempre para poder llevar algo más extravagante y luego poderte encima el chubasquero severo debajo. Y por otra parte, mis favoritas sin duda han sido las botas con plataforma detrás, como las que llevo yo puestas, y que han venido muy en tendencia, ya que la plataforma ha vuelto y ha venido con mucha fuerza para este invierno. Aparte del diseño, es importante tener en cuenta que las prendas estén realizadas en tejidos 100% impermeables, como el poliéster, y que las costuras estén perfectamente selladas, para garantizar la impermeabilidad total. La moda es uno de los fenómenos sociales más interesantes del siglo XIX, junto con los cambios que sufrió la sociedad, en la que la burguesía fue la protagonista indiscutible. En la exposición La moda romántica, que acoge el Museo del Romanticismo de Madrid, podemos comprobar los usos sociales del traje a lo largo de este periodo, y el estricto protocolo que tenía la indumentaria adecuada al decoro propio de cada actividad, como el paseo, la visita o el baile. Vemos esas cinturas ceñidas, esos escotes abiertos, que verdaderamente han sido el reflejo de lo que fue el cambio de la silueta, procediendo de lo que fue esos cortes imperios de principios de siglo. Vemos unos tejidos mucho más elaborados, con unos colores muy ricos, que tenemos que agradecerlos a la revolución industrial, y en parte a la revolución química que se pudo realizar en el siglo XIX, que permitió que los colores químicos pudieran dar a todos los tejidos esos colores vibrantes, como podemos ver en los azules. El negro fue el color que verdaderamente marcó la indumentaria masculina desde el siglo XIX en adelante. El pantalón entra para quedarse y el chaleco empieza a establecerse como el elemento donde la ornamentación masculina pudo realizarse. Por eso veremos chalecos, en esta exposición encontraremos chalecos muy ornamentados, muy trabajados. La exposición presenta la evolución que se produce en el traje desde comienzos de siglo y a lo largo del reinado de Isabel II. En este siglo triunfan los primeros grandes sastres con firma propia. Aparecen las revistas de moda y las damas y los caballeros sucumben por primera vez en la historia a los cambios de temporada con sus tendencias particulares. La reina Victoria de Inglaterra, lo que ella establecía como tendencia y que copiaba la corte británica, después, rapidísimamente, la podíamos encontrar en todas estas revistas de moda de los años 40 y años 50, que era luego copiada por la burguesía del resto de los países de Europa y por América. En la muestra podrán contemplarse fracs, levitas y chalecos de caballero, junto con trajes femeninos de paseo, goyescos, de baile o de novia, e incluso algunos modelos infantiles que ofrecen una visión global de los usos sociales de la moda del siglo XIX. Dicen que Jean-Claude Helena es el Mozart de los perfumes, el nariz que durante 12 años ha dirigido el patrimonio olfativo de la Maison Hermès y que ahora le ha pasado el relevo a una mujer, Christine Nagel. Flasmoda fue testigo de ese relevo en la Provenza francesa. Compartimos con estos dos alquimistas modernos una jornada llena de sensaciones y sueños olfativos. Lo que parece una vivienda con forma de cubo de los años 70 es, en realidad, un laboratorio de perfumes. Estamos en Cabrís, muy cerca de Grasse, la ciudad de los aromas y las fragancias en plena Provenza. Un perfumista es como un ilusionista, un escritor que utiliza los olores para contar una historia. Eso es el perfume, salir de la naturaleza. Tienes que abstraerte de ella para engrandecerla, para hacer otra cosa con los elementos que la componen, ser capaz de transformarlos. Lo que hacemos es intentar crear historias y lo hacemos a partir de elementos como una flor, una madera o una nota especiada. La particularidad de Hermès es que no hacemos estudios de mercado. La decisión la toman el perfumista de la casa y la presidenta actual, y ya está. Es, por tanto, una decisión firme. Hay un intercambio de opiniones y, como estamos seguros de lo que hemos hecho, lanzamos el perfume. Así que hay muy poca gente al corriente de lo que vamos a hacer. Jean-Claude y Christine componen sus fórmulas a pluma y se las dan a preparar a sus dos ayudantes. Para ello emplean solo 200 moléculas naturales o artificiales repartidas en estos pequeños carruseles. Son muy pocas porque la mayoría de sus colegas suelen utilizar 1.000 o 1.200. Cuando tienes menos ingredientes, te ves obligado a desarrollar mucho más tu inteligencia, a reflexionar. Nos gusta ser alquimistas, tener esa sensación. Nos encanta transformar una madera en algo líquido, darle a una flor un toque travieso, jugar un poco a cambiar el estado de las cosas. Como un pintor, se enfrentan a un lienzo en blanco, solo que ellos, en lugar de pinceles, utilizan esencias y aromas. Son sus herramientas de trabajo y con ellas nos contarán una historia. A partir de una flor, una especie o del tronco de uno de esos árboles que se asoman al Mediterráneo. Cuidar una piel sensible no siempre es fácil. Hay que optar por cosméticos específicos y usar maquillajes que cuiden el rostro a la vez que camuflan imperfecciones. Hoy en Flash Moda aprendemos a preparar el cutis antes del maquillaje y descubrimos algunos trucos para disimular manchas y líneas de expresión. En primer lugar, hay que limpiar la piel y desmaquillarla. Con lo cual, vamos a utilizar una loción micelar que la vamos a aplicar tanto en el rostro como en los ojos. Una vez que la piel ya está preparada, es muy importante a continuación hidratarla. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar un fotoprotector. El tercer paso es el camuflaje de nuestras imperfecciones. Si queremos ocultar manchas, hay que utilizar un corrector de color salmón. Con la yema de nuestro dedo, calentemos previamente el producto y con muy poquita cantidad vamos a observar a toquecitos como esta mancha se va a ir difuminando. Una vez que hemos aplicado el corrector, vamos a trabajar la zona de las mejillas con un corrector fluido dirigido a esas leves imperfecciones como pueda ser la presencia de pecas habitual en algunos fototipos, también de poros dilatados y sobre todo con ese corrector también vamos a trabajar la luminosidad en la zona de la mirada. Igualmente, personas que tuvieran los surcos nasogenianos relativamente acentuados podríamos trabajar con él en estas zonas para producir un efecto de volumen, es decir, un efecto relleno muy interesante. Es esencial aplicar una base de maquillaje para unificar el tono de la piel y sus irregularidades. Para finalizar, aplica máscara de pestañas, colorete para resaltar el pómulo y un brillo de labios que aporte jugosidad. El resultado es un maquillaje natural que resalta la belleza de la mujer. Además de tecnología y motor, los coches son tendencia, no solo por el diseño exterior, sino también por los cuidados detalles de su interior. Equipamientos cada vez más exigentes, pensados para adaptarse a las necesidades y gustos de cada conductor, convirtiéndoles en modelos únicos. Para los olfatos más exquisitos se ha desarrollado un innovador difusor de fragancias integrado en el salpicadero que permite elegir entre tres aromas dependiendo del tipo de conducción. Con un afirmado perfumista, Antoine Rie, que ha colaborado con marcas tan prestigiosas como Gucci, Givenchy, Elizabeth Arden o Burberry. El cliente puede personalizar su vehículo en un ambiente más relax o un ambiente más boost. El olor de la marca, digamos que se llama Cosmic Queer, es una mezcla entre un olor a madera con tejido de piel, es una mezcla de ese olor. El Harmony Wood busca más, como si estuviese dentro de un bosque, es un olor mucho más relajante. Las tecnologías más modernas se alían con el mundo del motor, integrando una cámara HD que permite capturar imágenes y vídeos para compartirlos en las redes sociales a través del móvil. Es dar un botoncito, lo conectas a tu móvil mediante una aplicación que se llama Connected Cam, tan fácil como eso y a partir de ahí se baja tu teléfono y se puede compartir automáticamente con las redes sociales o simplemente guardarlo en tu carrete. Dos emblemáticas casas francesas abanderadas en lujo galo se han unido para aportar un guiño de belleza a las carreteras, vistiendo uno de sus modelos desde la carrocería hasta su interior. Contaría en el espejo de cortesía con unas luces específicas, especialmente diseñadas para maquillarse bien, como el camerino, y el mejor secreto del coche sería el kit de maquillaje y que consistiría en una máscara de pestañas, rojo de labios y en un polvo de maquillaje, además de ya la laca de uñas. Existen diseños divertidos y atrevidos que han sido customizados por rostros tan conocidos como los cocineros Serdiarola y Caritina Goyanes, el medallista olímpico de vela Iker Martínez y la hija de Agata Ruiz de la Prada, Cosima Ramírez. Un ejemplo más de que moda y coche cada día están más unidos. Nuestra página de moda se fija hoy en las propuestas de Jonathan Anderson y Felipe Oliveira Batista, dos diseñadores llamados a modernizar y llevar al futuro a dos casas tan míticas como Loewe y Lacos. Sus colecciones para este invierno son el mejor ejemplo de esa especial habilidad de unir tradición y modernidad. Las elegantes propuestas de la casa española Loewe y los modernos aires deportivos de los diseños de Lacoste protagonizan nuestra página de moda de hoy, un espacio que vuela de París a Nueva York buscando las tendencias más interesantes de este invierno. Decía Susy Menkes, una de las más afamadas críticas de moda del mundo, que los diseños de Jonathan Anderson para Loewe mostrados en la Semana de la Moda de París componían el mejor desfile jamás visto de esta firma española. La capacidad del creador irlandés de convertir sus 170 años de historia en una de las propuestas más modernas de la Semana de la Moda Francesa es la clave de este laureado éxito. Los estilismos modernos, originales y rotundos dominan la pasarela con superposiciones, asimetrías y fluidas siluetas. Diseños capaces de unir seda, algodón, tul y cuero en sorprendentes mezclas. Mientras los abrigos y camisas oversize descansan de manera relajada sobre el cuerpo de la mujer, las cinturas se ciñen y los bustos se realzan gracias a cinturones XXL y a corsés de cuero. No es de extrañar que los complementos luchen por llevarse todo el protagonismo en este desfile, teniendo en cuenta que los accesorios son las creaciones estrella de esta emblemática casa. Junto a rotundos collares y elegantes zapatos, los bolsos Amazona, insignia de la firma, se renuevan con llamativos contrastes de color y superposiciones. Convertir lo deportivo en urbano y lo urbano en sofisticado, revisar los archivos de una firma con más de 80 años de historia y hacer del estilo sporty una tendencia de referencia fuera de pistas de tenis y gimnasios. Esta es la tarea que desde hace 6 años el diseñador portugués Felipe Oliveira Batista ha desarrollado dentro de la mítica Casa Lacoste. Sobre la pasarela, el invierno ideado por este creador se sumerge en los años 70, representando la corriente más minimal de esta época. Nada de recargados estilismos bojo, compleja ornamentación o estampados psicodélicos, los 70 de Batista rescatan de manera sobria y elegante prendas clave de la década como pellizas de borrego, cazadoras vaqueras y abrigos largos en camel, en un desfile lleno de comedidas mezclas. Las modernas chaquetas de PVC conviven con el tradicional canalé o el terciopelo y los vestidos de cóctel se dotan de elementos deportivos como cremalleras y cuellos de pulto. Mañana domingo, nuestra página de moda descansa en Madrid para repasar la exuberante propuesta de Maya Hansen, las elegantes creaciones de Devota y Lomba y los sensuales diseños de Juan Vidal. La modelo alemana Toni Garm solo tenía 16 años cuando fue descubierta por el diseñador Calvin Klein. Comparada desde entonces con Claudia Schiffer, su meteórica carrera no hacía más que empezar. Ángel de Victoria's Secret es una de las top mejor pagadas del momento y la última mujer GQ, un premio que recogía en Madrid y que ha querido compartir con Flasmoda. Fue descubierta a los 14 años. Meses después conseguía su primera campaña con Calvin Klein. En menos de una década, la modelo alemana Toni Garm ha prestado su imagen a firmas como Dior, Versace y Elisab y desfilado en pasarelas tan tradicionales como la alta costura de París o mediáticas como la de Victoria's Secret. Meteórica, así podríamos describir la carrera de una de las modelos más valoradas por la industria de la moda. Creo que el mundo de la moda de alguna manera me ha criado. Muchas de las cosas que he aprendido, los viajes, las personas que he conocido, la cultura, hasta el maquillaje o cómo vestir, han sido por mi trabajo y no por mis amigos o mi familia, porque ya tenía esa influencia por mi profesión. Y fue algo bueno. Todo el mundo sabía lo joven que era y me trataron muy bien. Eran muy dulces conmigo. De sus sesiones de fotos por todo el mundo, guarda los recuerdos más divertidos de su carrera. He hecho sesiones de fotos muy locas. Recuerdo una anécdota muy divertida. Fue mi 16 cumpleaños. Una sesión de fotos con Carla Berfel para Vogue Alemania. Estábamos en el norte del país, en una isla que tiene unos acantilados altísimos de color blanco. Son muy famosos porque son de tiza. Me decían todo el rato si podía acercarme más y más al filo. Yo llevaba trajes de alta costura súper aparatosos. Obviamente Carl me decía que tuviese cuidado, pero cuando eres tan joven solo quieres probar que eres profesional y buena modelo. Me agarré a un árbol y me incliné hasta ver el mar debajo de mí. Pude haber muerto el día de mi cumpleaños. ¡Oh, Dios mío, casi murió en tu cumpleaños! Tony Gard no solo ha sabido conquistar los sets de fotografía, su talento se mide en cifras. En 2009 realizó más de 60 desfiles durante las semanas de la moda, convirtiéndose en una de las modelos más demandadas de la última década. Desafortunadamente, en los últimos años, la industria de la moda ha cambiado. Cuando tu nombre se hace un poco popular, a veces prefieren tenerte en el front row. Y muchas veces yo prefiero desfilar y me da rabia. Pero también hay diseñadores que siguen apostando por subirte a la pasarela y tener caras clásicas y tradicionales en la pasarela. Hoy, a sus 24 años, sigue disfrutando de la adrenalina de los desfiles, viviendo con la misma ilusión todas las experiencias que le ofrece una industria que la acogió cuando solo era una niña. Gracias por acompañarnos un día más. Recordad que mañana os espero aquí con nuevas propuestas de moda y mucho más. A las 2 de la tarde, en la 1 de Televisión Española. No faltéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!